Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo soy Elie Pimentel y el día de hoy les voy a contar sobre los lanzamientos de Mary Kay para este julio 2022, que son paleta de sombras, rubores en gel y algunas otras cositas. Por algún lado de la pantalla les dejo mis redes sociales, saben que en Instagram me encanta platicar por medio de mensajes de voz con ustedes. En Facebook hacemos en vivos de maquillaje y de hecho muy pronto vamos a estar haciendo en vivos sobre los nuevos productos. Y en TikTok les subo videos muy cortitos que pueden descargar y compartir con quien ustedes quieran. De hecho ahorita ya grabé TikToks, videos chiquititos con tips de cómo usar esta paleta. Pero bueno, ahora sí les quiero contar primero que nada sobre esta paleta de sombras. Yo amo los tonos cálidos, de hecho ustedes pueden ver en todos mis videos, en todos mis TikToks, me pueden ver en Instagram todos los días y van a ver que yo siempre traigo sombras en tonos cálidos. Los tonos fríos son bonitos, pero siempre yo me voy más hacia estos tonos porque son tonos un poquito más naturales y fáciles de usar. Considero que le quedan bien a la mayoría de las pieles. Cuando vi esta nueva paleta de sombras me sorprendió ya que Mary Kay no suele sacar paletas sobre todo así. Pero las últimas que sacaron que son diferentes, eran más bien como cuadritos como estos, son de mis favoritos. Lo sacaron, este en especial lo sacaron junto con Luis Casco. Y no tienen idea la cantidad de veces que usé este cuarteto para maquillar novias. Siempre que hacía pruebas de maquillaje para novias les fascinaba cómo quedaban, a mí también. De hecho ya casi no tengo esta sombra, sobre todo una rosa muy clarita que me encantaba. Ya se me está agotando, fue de edición limitada, ya no la tengo. Pero la calidad de estas sombras es súper cremosita, así que cuando salió esta paleta tenía muchas esperanzas. Me hubiera gustado grabar mis primeras impresiones que fue cuando grabé este TikTok con este pequeño look. Pero me quedé verdaderamente sorprendida, ya lo estuve platicando con una amiga que también ama el maquillaje. Me encantó la pigmentación, chicas y chicos. Viene bastante compacto el pigmento, viene muy apretadito. Entonces yo lo primero que hice es que fue con una brochita, le quité como la primer capita. Esto lo hacen también para que al momento de transportarlo las sombras no lleguen bien y no nos lleguen rotas. Pero ya que ustedes la tengan a salvo en su casa, lo que les recomiendo es abrir, darle una pasadita como para que se quite esa capa protectora y ya podamos usar las sombras y le saquen todo el provecho. Vamos a comenzar con las sombras brillosas, que me encantan. Primero tenemos este tono que se llama Golden Possibilities. Lo voy a tomar con el dedo, recuerden lo que siempre les he dicho, que las sombras que son con shimmer o brillositas, se aplican mucho mejor con los dedos que con una brocha. Me la voy a poner aquí para que vean esto nada más. De hecho, ahorita no me he puesto iluminador y eso sí me lo voy a poner junto con ustedes. Recuerden que las paletas de sombras nos pueden servir no nada más para sombras, sino también las podemos usar como iluminadores, sobre todo este tipo de tonos. Así que con una brochita voy a tomar un poco de Golden Possibilities, me lo voy a poner y vean nada más. Son sombras súper cremositas con una alta pigmentación y aparte como que se agarran a la piel y por eso me encantó y también dije ahorita sí lo voy a probar con ustedes, me puse un poquito de iluminador aquí y aquí. Ahora nos vamos con Bronze Horizon. Este es un tono cobrizo, se ve perfecto si lo usamos así solito, sin nada más, nada más lo aplicamos, un poquito de máscara para pestañas y listo, y vean nada más. Mi tono favorito de la paleta es este que se llama Peach Daydream, porque es un tono cobrizo también, pero un poco más rosado, que son los tonos que yo disfruto mucho. Vean. Y por supuesto, el que va a ser el favorito de muchas chicas, yo lo creo también, y también para hacer smokey eyes está perfecto, es este que se llama Purple Bites. Ustedes saben que yo grabo con mi celular, pero me encantaría que pudieran ver este con una cámara profesional, porque es iridicente, tiene destellos entre morados, azules, rositas, es muy muy bonito. Y trae dos tonos mate, que este en especial, no saben cómo me gustaría tenerlo para siempre, se llama Sienna Skies, que es con el que normalmente yo me maquillo en la parte de abajo de los ojos y acá, bueno, no este, pero sino tonos parecidos. Los swatches de los tonos mate no son tan impresionantes como estos, pero igual los voy a hacer. Porque lo importante en los tonos mates de cualquier paleta, de cualquier marca, es que se difuminen súper bonito, entonces los swatches pues no los hacen tan impactantes. Y aquí está el que se llama, les decía, Sienna Skies. Y esta semana, chicas, yo creo que voy a hacer un en vivo de smokey eyes. Y este que me estoy aplicando ahorita, que se llama Dream Big Brown, también queda muy bonito como para aplicar nada más este para hacer un smokey eye. Vean, es una paleta hermosa, como muchas de ustedes saben, llevo más de 13 años dedicándome al mundo del maquillaje y agradezco mucho cuando Mary Kay saca sombras así, que todas vienen en una misma paletita, aparte está súper bonita y que tienen esta pigmentación. Recuerden que además las podemos usar para otras cosas. Ahora los rubores. Si ustedes ven TikTok como yo, saben que está muy de moda aplicarse ruborcitos en crema. Mary Kay sacó unos hace tiempo y no saben cómo los amo y los tengo ahí en mi cajón súper guardados, porque sí dan un acabado muchísimo más natural a la piel, no se ve tan pesada y sobre todo en época de calor. Tengo también rubores en crema de otras marcas, pero saben, algo que a mí no me gusta mucho de los rubores en crema es que siento que si no los aplicas con cuidado, pueden levantar el maquillaje que te pusiste antes. Igual los uso, de hecho hasta le pedí a mi suegra que me trajera unos en un viaje a Canadá que tuvo, y son lindos, pero les digo, es poner como que con mucho cuidado y también si los dejas un poquitito de tiempo, por ejemplo, tengo unos de una marca que se llama Pure, creo, que son lindos. Pero lo que no me encantaba es que, hagan de cuenta, si ponía una gotita y por algo me tardaba un poquitito así, un segundo que volteaba y me lo quería difuminar, ya se queda marcado la gotita. Estos ahorita los acabo de probar hace unos minutos, y yo pensé que también eran rubores en crema, entonces yo ya tenía aquí preparada mi esponja, tenía aquí preparado todo, porque ya estoy acostumbrada a que tiene que ser rápido. Pero cuando me puse a verlos, ya que lo destapé, dije, es que esto no se siente en crema, son en gel. Y les voy a pasar un tip, porque ya estuve jugando con ellos. Me maquillé, me puse mi maquillaje, me puse mi polvo que aquí traigo, me puse todo, 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 todo menos rubor. Dije, necesito ver cómo funcionan estos encima del polvo. Maravillosos, me encantaron. Me los puse de diferentes formas aquí y aquí. De este lado, bueno, el día de hoy traigo este que se llama Dewy Peach, porque siento que combina con la sombra. Entonces lo destapé y primero me lo puse así con los dedos, y lo difuminé con la brocha súper rápido. Me di cuenta que no levantó el polvo, no levantó el maquillaje, y me gustó. Entonces dije, hoy realmente no tengo un compromiso muy grande, voy a ir a visitar a mi hermano, y a mi hermano no le importa si llego toda chamagosa o toda llena de maquillaje. Entonces después de aplicarme este, tomé este súper color, que se llama Simply Rosy. Y este de plano me lo puse aquí, todo, todo, chicas. Y me lo difuminé con la esponja. Increíble, no me dejó como payasito como yo pensaba, pero sí me dejó este tono, este tono, perdón, este efecto que también está tan de moda en TikTok y que me gusta, que es como el sun kiss. Me puse un poquito aquí, se difuminó muy bonito, siento que la piel se ve jugosita, pero no como cuando nos ponemos un rubor en crema, que les digo, son bonitos, pero yo siento que sí hay que tener un poquito más de cuidado con esos. De hecho, cuando yo maquillo a las novias y les pongo rubores en crema, primero les pongo el rubor y después el polvo. Con estos no fue necesario. Te lo puedes poner al final así como cualquier otro rubor. Lo voy a estar usando todo el día y ya les estaré contando por Instagram cómo me funcionó, cómo se vio, me voy a estar tomando fotos con mi hermano si es que se deja. Y ya les contaré cómo se ve al final del día. Y otro lanzamiento que tenemos es la fragancia de Thinking of You. Tienen tiempo en Mary Kay Sabent, que es una de las fragancias favoritas de muchas y de muchos. Trae hasta aquí su charm. Le podemos quitar y ponerlo en alguna cadenita o en alguna pulserita. Es una fragancia súper rica. Es dulce, pero tiene toques cítricos que la hace muy fresca para usar durante el día. Me la puse y se me hizo agua la boca. Lamentablemente es de edición limitada. Es una de las fragancias más bonitas que hemos tenido en Mary Kay. Les voy a hacer un video exclusivo de esta fragancia. Pero bueno, quería contarles que también la tenemos. Cuéntenme por favor en alguna de mis redes sociales y sobre todo aquí abajito. El producto les llamó más la atención. Yo les recomiendo de verdad que tengan todo, todo, todo. Pídenselo, es más, hablen con su consultora de belleza y díganle que en cuanto les arma un paquete promoción con todo lo nuevo. Estoy segura que lo van a hacer. Yo como consultora de belleza, si mis clientas me piden todo, yo estoy capaz de armarles un paquete en promoción. Y sé que sus consultoras de belleza también lo van a hacer. Pruébenlo porque es de edición limitada, de verdad, necesitamos tenerlo. Yo pues me dedico al maquillaje. Soy muy fan, aparte siento que se ven súper lindos. Mary Kay nos hacía falta tener algo así. Y una de mis fragancias favoritas pues regresa y está perfecta para llevarla en la bolsa y estármela retocando cada que yo lo necesite. Ya luego les voy a pasar tips de cómo hacer que la fragancia nos dure todo el día. Les mando millones de besos. Estamos en contacto, nos vemos en vivo en Facebook. Nos vemos para mandarnos mensaje de voz en Instagram y para que puedan ver cómo quedó mi maquillaje. Y ahorita ya me voy a apurar también para subir en TikTok los videos con todo lo nuevo. Les mando besos, bendiciones, que tengan un lindo mes. Bye.